Pudo haber sido el nombre de un capataz en la construcción del canal, o un río cercano al trayecto canalero. Lo cierto es que el poblado de Pedro Miguel ha sido testigo de hazañas históricas en el caminar del Istmo. También vio crecer a uno de los grandes del deporte nacional, Alonso Edward, uno de los mejores velocistas que tiene Latinoamérica en nuestros días. Para nosotros tener a Alonso era algo muy grande en la vida, cuando él empezó a correr, nosotros nos sentimos muy contentos con Alonso, porque eso es una energía que le da la comodidad. Esto es una gloria que el Señor nos ha dado a todos los vecinos de Pedro Miguel, porque él es un muchacho que no tiene, vaya, ninguna condición mala. Alonso es un muchacho respetuoso, dedicado a su deporte, ante todo. Alonso es muy humilde. Alonso, si él estuviera aquí, yo no sé qué haría, porque a él no le gusta mucha atención. Él es muy humilde, muy calladito. Él es un bien muchacho, lo vi nacer, lo vi crecer, lo vi cuando iba a la escuela muy obediente y nunca estaba en pleito. Campeón dos años consecutivos en la Liga de Diamante, campeón suramericano, campeón centroamericano, entre otros. Edward se convirtió en la esperanza latina en los 200 metros planos de Río de Janeiro. En la Tobago Street hay muchos recuerdos por parte de su familia, que por varios años ha ocupado la residencia 9034. Yo vi Alonso bien administrado, bien reservado, todo va a control, gracias a Dios. Él está haciendo un buen propósito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!